Este jueves 13 de agosto continúa el juicio contra Anne Maxine Payton, sospechosa de la muerte de su esposo John Felix Bender. En esta ocasión se llamó a declarar a Pete DeLizzi, amigo cercano de John y Anne, además que trabajó junto a él en las inversiones. DeLizzi declaró conocer a Felix a fondo y saber de sus enfermedades, incluso dijo ser testigo de dos de sus intentos de suicidio. Describió a John como una persona que solo se enojaba consigo misma y lleno de culpabilidad. Al parecer, tras perder 50 millones de dólares en una de sus inversiones, cayó en una depresión y gran desesperación por la situación. Ante la pregunta de que si Anne, después de la muerte de John Felix, quedaría con más o menos dinero, DeLizzi contestó que ella está en la quiebra y que sus amigos y familiares son los que la están apoyando. ¿Una forma la muerte de don John Bender hacía a doña Anne más rica o más pobre? Did John Bender's death make Anne in any way richer or poorer? Anne no tiene nada. Está completamente en quiebra. Todo el fideicomienzo ha sido tomado de una manera negativa, una manera de robo, se ha robado. Al final de su declaración, DeLizzi afirmó que sí se esperaba el que en cualquier momento Bender podría atentar contra su propia vida. Se reduce a dos preguntas fundamentales para mí, con dos respuestas diferentes. Siempre me he preguntado si John era capaz de hacerse daño a sí mismo. La respuesta es absolutamente sí. Que sea con una pistola, con pastillas, lanzarse de un peñasco. Yo siempre supe que él podía hacerse daño. Además, dijo que sabe que Anne jamás habría sido capaz de hacerle daño a su esposo. La pregunta es, ¿es Anne capaz de hacerle daño a John? Y la respuesta es, definitivamente no. Y la respuesta es definitivamente no. Yo nunca creí que Anne era capaz, nunca he creído que ella fuera capaz de hacerle daño a John. Y eso porque yo la conozco desde el mismo momento prácticamente que conozco a John. Siempre he sabido que es una persona honesta, amorosa y que se preocupa. Este juicio aún continuarán los próximos días ya que quedan más testigos que brindarán su declaración.